¿Qué sentido tiene una protección social universal? Desde el punto de vista del futuro del trabajo, que es el tema ahora, ¿qué sentido tiene una protección social universal? Bueno, aunque no habláramos del futuro del trabajo, aunque habláramos del presente, la protección social es algo elemental para garantizar una sociedad inclusiva, porque la gente se gana la vida trabajando, pero cuando no puede trabajar porque es pequeña, porque es mayor, porque está enferma, porque está en situación de maternidad o porque busca un trabajo y no lo encuentra, pues el conjunto de la sociedad tiene que proveer porque si no, esas personas no se pueden ganar la vida. Entonces, esa protección social es imprescindible y forma parte del contrato social no escrito que hace que las sociedades puedan convivir. Ahora, tiene más virtudes y desde el punto de vista del futuro del trabajo, es decir, desde el punto de vista de la necesidad de ordenar una transición entre el trabajo ahora existente y el trabajo del futuro que habrá cambiado mucho por razones tecnológicas, por razones de todo lo que va a significar la digitalización, la robotización y las transformaciones del trabajo, pero también por razones de cambio climático, que hay que abandonar las formas de trabajar, de empleo de la energía, en fin, todo esto va a desplazar millones, cientos de millones de empleos. Entonces, en este desplazamiento de cientos de millones de empleos, se van a crear situaciones en las que es necesaria la protección social si no se quiere que este cambio, este desplazamiento de cientos de millones de empleos, lo que haga es crear bolsas de desempleo y de exclusión social. Entonces, la protección social, que tendría ya virtudes hoy para organizar una sociedad inclusiva, es absolutamente imprescindible para gobernar los cambios y las transiciones entre el mundo de hoy y el mundo de mañana. Y protección social significa no solo unos ingresos mínimos, que es a lo que responden algunas propuestas, como las propuestas de renta básica. Necesita todo un sistema, que en Europa se ha llamado el Estado del Bienestar, pero lo podemos llamar como se quiera, todo un sistema que garantice también unos servicios básicos, como puede ser la educación, o como puede ser la atención sanitaria, o la atención a las personas dependientes, más unos ingresos básicos. Por ejemplo, el Estado del Bienestar ha demostrado ser una pieza imprescindible para conseguir sociedades resilientes. El caso de España es clarísimo. Se dice que en España ha podido aguantar la crisis, que ha sido durísima, durísima para la gente, gracias a que había una estructura familiar. Es verdad, una red familiar bien tejida y que funciona, ha permitido hacerlo. Pero no ha sido solo eso. Esa red familiar tenía, además, una protección social detrás. En España hay 9 millones de personas que reciben unas pensiones de media 900 euros al mes. Estas pensiones más la red social es lo que ha permitido ese amortiguador. Y así como este, otros beneficios sociales, el desempleo u otros, han permitido que la crisis, que ha sido terrible, que ha devastado muchas situaciones familiares que había de cierta prosperidad, no haya sido tan terrible porque ha podido ser amortiguada. En este sentido, los Estados del Bienestar han mostrado su vigor y han mostrado que son necesarios. Lo que sí puede existir es cierta incertidumbre sobre su futuro y cierto resquebrajamiento de algunas de sus prestaciones, porque ha habido quien ha estado interesado en debilitar el estado del bienestar para que el reparto de beneficios cambie y vaya a las manos de unos en vez de ir al conjunto de la sociedad. Sí, y hay cierta incertidumbre. Gracias. 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 Gracias.